El año litúrgico de Don Próspero Gueraguer, 5 de junio, San Bonifacio, Obispo y Mártir. Después de encomiar las excelsas virtudes del patriarca de Occidente y de describir los rasgos esenciales de su regla, San Pío XII con su encíplica Fulgens Radiatur, dada con ocasión del catorce centenario de la muerte de San Benito, pone de relieve la extraordinaria influencia de la orden que fundó únicamente para el servicio de Dios. Influencia de la orden benedictina. La historia nos atestigua en el curso de aquella época de tinieblas en que reinaba la ignorancia en los hombres y el desorden en las cosas. Los hijos de San Benito fueron casi los únicos que se ocuparon en conservar los monumentos doctrinales y literarios, en transmitirlos con todo cuidado y comentarlos. Fueron los primeros que cultivaron las artes, las ciencias, la enseñanza y las difundieron de todos los modos posibles. Ellos fueron los enviados por los sumos pontífices a extender con fruto por los confines del mundo el reino de Cristo, no con la espada, ni con la violencia, ni con el extermino, sino con la cruz y el arado. Por medio de la verdad y la caridad, donde quiera que fuesen estas tropas sin armas, compuestas de predicadores de la religión cristiana, de artesanos, de labradores, de maestros en las ciencias divinas y humanas. La tierra, hasta entonces dejado en baldío, comenzaba a ser cultivada. Las artes plásticas y las bellas artes se desarrollaban. Los habitantes, abandonando su vida salvaje y brutal, eran instruidos en las costumbres sociales y en la civilización, porque ante ellos resplandecía como rayo luminoso la doctrina y las virtudes evangélicas. Multitud de apóstoles ardiendo en celeste caridad recorrieron todas las regiones inexploradas y bárbaras de toda la Europa. Las regaron con sus sudores y su sangre generosa, y de suerte pacificar a los pueblos les llevaron la luz de la doctrina católica y de la santidad. De hecho, no solo Gran Bretaña, Francia, Holanda, Frigia, Dinamarca, Alemania, Panomia y los países escandinavos, sino también una multitud inmensa de pueblos eslavos, se glorían de haber tenido como apóstoles a los monjes, a los cuales consideraban como el honor de su historia y los ilustres fundadores de su civilización. San Bonifacio, uno de estos monjes, es el santo que la iglesia propone hoy a nuestra admiración, a nuestro culto y a nuestro agradecimiento. Monje celoso y sabio, pronto se reveló su vocación de misionero, y fueron tales sus éxitos apostólicos, que los papas y los reyes acudieron a él, no solo para convertir a los pueblos paganos, sino para fundar y reformar las iglesias. Fue obispo, legado y diplomático. Con razón el papa Gregorio II cambió su nombre de Winfrido por el de Bonifacio, esto es, bienhechor. Fue uno de los personajes más ilustres del siglo VIII, y quizás el santo más glorioso. Acabó su brillante carrera con el martirio, demostrando así que siempre y en todas partes no le había guiado más que un purísimo amor de Dios y de los hombres. Fida. San Bonifacio nació hacia el 680, en el reino anglosajón de Huese. A los siete años entró en la abadía de Eceder, enviado a la de Núrxling, para que continuase sus estudios y después enseñar. Se distinguió por su fidelidad a todas las observancias de la regla y por su celo en predicar a los grandes y pequeños de los alrededores. Su deseo de llevar la verdad a los paganos le obligó a partir, con tres compañeros para Prisia, donde permaneció algún tiempo. Volvió a su monasterio y partió otra vez para ir a Roma en el año 718. El papa Gregorio XI le entregó una carta de investidura, autorizándole para que predicase la fe a los ídolatras de Alemania. San Bonifacio se dirigió hacia Baviera, Turingla y finalmente se estableció en Prisia, que acababan de conquistar los francos y donde se hallaba ya San Guilibrodo. Después de tres años se internó en el país y evangelizó la región de Eceder. En el 722 Gregorio II le consagró obispo, pero no le dio una diócesis fija. En el 724 estaba en Turingía, luego pasó a Baviera, donde estableció numerosos obispados. De modo que al cabo de 20 años fueron evangelizadas todas las regiones de Alemania, sometidas a los francos. Después de la muerte de Carlos Martel, emprendió con ayuda de su hijo Pipino la reforma de la iglesia franca. Convocó concilios para extinguir la simonía e hizo que todos los obispos se domitiesen a la jurisdicción del vicario de Cristo. Puso su sede en Manguncia en el año 747, pero cuando quiso volver a Prisia, fue martirizado en Docum el 5 de junio de 754. Su cuerpo fue trasladado al monasterio de Fulda, en el cual es venerado de toda Alemania católica, de la que es el patrón. Plegaria Por la gloria que el Señor te ha concedido en el cielo. Me alegré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo. Y no se oirá el grito de los llantos ni la voz de la angustia. Mis elegidos no trabajarán en vano ni engendrarán en la tribulación, porque son raza bendecida por el Señor y sus hijos son benditos con ellos. Ojalá estas palabras se verifiquen más y más. La herejía ha manchado el campo de tu apostolado, y después de guerras sangrientas, las naciones quieren reconstruir en Europa la unidad y la paz que tanto procuraste establecer. Dios quiera que los príncipes comprendan que no se encontrará esta unidad y esta paz, sino en el retorno a la fe que predicaste, en la obediencia al Iglesia y al Papa, como nos enseñaste con tu ejemplo. Ruega por nosotros, pide a Dios que subsiste en nuestro mundo moderno, apóstoles poderosos en obras y en palabras, como tú lo fuiste. Ven de nuevo a salvar a Europa de la anarquía, destruyendo el reino de Satanás y devolviéndonos la fe.